Bueno, y en otra información, para que ponga usted atención, sobre todo si tiene jóvenes de la clase 2005 o es usted un joven que haya nacido en el año 2005, el gobierno municipal de Saltillo está invitando a la gente para que acuda a la Junta Municipal de Reclutamiento. La Junta Municipal indicó que aquellos interesados pueden acudir a las oficinas que se localizan en Avenida Presidente Cárdenas, 1214, entre Pablo L. Sidar y Carlos Santana de la zona centro. El horario de atención es de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para otorgarles el documento de preregistro para la cartilla militar, con el que se les asigna fecha de entrega de la papelería y trámite de la cartilla. El plazo para el preregistro vence el próximo 13 de octubre y corresponde a la clase 2005, así como a los remisos. Los documentos para este trámite son original y copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, calificaciones o constancia de su último grado de estudio, así como la validación de la dirección del plantel educativo. Además de la clave única de registro de población, cuatro fotografías tamaño credencial a color en las que aparezcan con cabello y patillas recortados, camisa blanca, sin lentes y sin objetos colgantes, orejas despejadas y que no sean instantáneas. Ponga mucha atención, tiene hasta el 13 de octubre para el preregistro. ¡Gracias!